En este mes de septiembre se ha registrado el mayor número de contagios y de personas fallecidas por la pandemia de la COVID-19, según el Observatorio Ciudadano, y para analizar la efectividad del plan de vacunación. ¿Y qué se puede hacer para frenar esta ola de contagios y mitigar la tragedia humanitaria? Nos comunicamos con el médico epidemiólogo el doctor Leonel Arguello. Doctor Arguello, esta semana en Nicaragua hemos visto largas filas de espera para la vacunación y en algunos casos hasta personas que han pasado más de 12 horas esperando ser vacunadas. ¿Cómo valora la organización y la planificación de la vacunación de la COVID-19 por el MinSA y este desborde masivo de la población? En primer lugar, creo que es importante que la población quiera vacunarse. Eso indica que la población quiera protegerse. Sin embargo, la falla es pensar que la protección es únicamente la vacuna. La vacuna es una de las medidas de protección que tienes que tomar en relación al distanciamiento físico, al uso de mascarilla, a la ventilación, etcétera. Entonces, eso es bueno. Sin embargo, vemos que hay mayor demanda que oferta. Y cuando uno mira a filas, inmediatamente te das cuenta de que hay un problema de planificación serio, que además pone en alto riesgo a la población porque al no estar con un distanciamiento adecuado, la gente se va a infectar, se va a contagiar. Entonces, vos tenés los centros de vacunación que se supone que son para prevenir la enfermedad, los tenés a la vez como centro de contagio. Entonces, mucha gente que ha estado en fila, mucha gente que se fue a vacunar, lamentablemente también se fue a contagiar, ¿verdad? Porque no se están tomando las medidas mínimas correspondientes. Siguen estando las sillas unas a otras pegadas cuando deberían estar a tres metros. Siguen habiendo filas sin distanciamiento físico y se sigue utilizando las unidades de salud para vacunar cuando en todo el mundo se ha dicho que la ventilación es fundamental y se vacuna en estadios, en iglesias grandes, en parques, inclusive en Nicaragua hasta calles podemos cerrar. Ahora, si hemos cerrado calles un montón de veces, se pueden cerrar las calles y hacerlos en lugares abiertos, coordinar con la sociedad civil para que presten carpas, etcétera. Se sigue haciendo en ese lugar sin que la gente tenga ninguna información, ninguna educación, perdiendo la oportunidad del paciente que lleva ahí para educarlo o para hacer alguna otra intervención. Entonces, lamentablemente te denota una pésima planificación y que no hay en realidad un plan de lucha antiepidémico ni una estrategia en la vacunación. Esta semana la Organización Mundial de la Salud suspendió de manera temporal la aprobación del uso de la vacuna Sputnik V por fallas en el control de calidad en alguna fábrica. ¿Qué significa esto en términos prácticos para las personas que en Nicaragua han tenido ya la primera dosis de esta vacuna? ¿Es acaso esto algún factor de preocupación? Fíjense que aquí es importante lo que estás planteando por varias razones. Primero, el que está vacunado con la Sputnik V, siéntase tranquilo si tiene la primera dosis y si tiene la segunda dosis. Este comunicado que sacó la Organización Mundial de la Salud no se refiere ni a la calidad o a la seguridad ni a la eficacia de la vacuna. Lo que se refiere es que hicieron visitas en nueve fábricas en las cuales en cinco de ellas encontraron fallas en el control de calidad. Fallas que, por ejemplo, que había lugares donde la gente tenía que tener determinados trajes, no los estaba utilizando o en proceso que tenía que pasar la vacuna no la estaban haciendo bien. Entonces la OPS da recomendaciones a los rusos, al Instituto Gamaleya y a la fábrica que produce esta o a las fábricas, porque son varias que producen esta vacuna y ellos tienen que cumplir las recomendaciones. Una vez que cumplan las recomendaciones, los rusos tienen que ir a OPS nuevamente a solicitarle que vuelvan a visitarlo. Una vez que OPS o la Organización Mundial de la Salud, perdón, lo visite, entonces va a certificar si ya cumplieron las recomendaciones, va a volver a hacer todo el proceso de las visitas de la fábrica y a partir de ahí, entonces ellos ya deciden si la prueban o no, porque ya previamente los datos de seguridad y eficacia y la base de datos ya la tienen que tener OPS. Lo último que hace es ir a verificar a la fábrica si efectivamente se cumple con el proceso de control de calidad y ahí es donde se encontró fallas. Además de la vacuna Sputnik, en Nicaragua se ha estado aplicando la AstraZeneca y Covishield, que es la que se aplicó este fin de semana. Efectivamente, la AstraZeneca es la producida en Europa, la Covishield es producida en la India. Esta requiere también dos dosis, al igual que el Sputnik. Sin embargo, se ha demostrado en Argentina con investigaciones que si vos tenés la primera dosis de Sputnik, podés perfectamente poner la segunda dosis de Covishield o AstraZeneca o podés poner Moderna, pues pero Moderna no tenemos en Nicaragua. Sin embargo, esta es una decisión del Ministerio de Salud y ahí es donde digo yo que tienen que ser estratégicos. O sea, si vos tenés una persona con una primera dosis, esa persona no está protegida. No tiene sentido seguir poniendo primera dosis, completarle con la AstraZeneca la segunda dosis. Pero esa es parte de la falta de estrategia en la vacunación, como tampoco existe dirigir la vacunación. Por ejemplo, ¿cuáles son los lugares donde hay más riesgo para fallecer? Este líder era la última, ahora ya cambió. Este líder era la última, ahora donde había más riesgo de fallecer. Concéntrate en este líder. Vacunar a la mayor parte de la gente. O sea, estar vacunando hacia el que llega no tiene ningún sentido más que proteger al individuo. Pero si vos te concentras en territorio, vos estás protegiendo también el territorio. Porque no es lo mismo que te vacune vos, que sos de Tipitapa, y que me vacune yo, que soy de Masaya, ¿verdad? No hay impacto. Pero si vos y yo somos de Tipitapa y las dos nos vacunan ahí, ahí sí, porque ya somos dos vacunados contra otros que no están vacunados y esto te impide la transmisión de persona a persona. El último reporte del Observatorio Ciudadano que se conoció este fin de semana indica que septiembre ha sido el mes pico de la pandemia con más de 5.000 contagios y 415 fallecidos por semana. Mientras el Ministerio de Salud sigue alegando que solamente muere una persona por semana en todo el país. ¿Se puede frenar o mitigar esta ola de contagios? ¿Se frenará en septiembre o puede seguirse agravando el próximo mes? Mira, la posibilidad de frenar la epidemia la tenemos. Yo te aseguro que en un mes nosotros miraríamos un cambio radical. Sin embargo, para que este cambio radical ocurra, que disminuya el número de casos, el número de complicados y fallecidos, se requiere un cambio radical en la postura del gobierno. En el sentido de que basta ya de aglomeraciones, que se pare. O sea, es que el problema es que vos estás contagiando con una mano y medio haciendo algunas otras cosas para evitar. No tiene sentido. O sea, si el gobierno para allá y a partir del lunes dice no hay más aglomeración, debe haber distanciamiento físico, no hay más actividades masivas, no vamos a seguir promoviendo actividades masivas. Los buses tienen que cumplir los controles que todo el mundo con mascarilla, ventanas abiertas, desinfección de buses, etc. Si realmente se ponen en función de eso, yo te aseguro que en un mes nosotros miraríamos un cambio radical. Pero como no vemos que eso está sucediendo, yo lo que te puedo decir es que esta cifra, que ahorita las estamos mirando muy altas, apenas estamos comenzando a subir la parte, digamos, ya un poquito más alta de la montaña. No se acaba aquí. Esto no se va a acabar porque además esta es una enfermedad que se repite por el mismo virus que te dio o se repite por la variante Delta. Entonces no hay manera de que lo acabece. A menos que realmente la gente entre en quedarse en casa o lo que se conoce como cuarentena, se quede en casa la gente por 14 días, miraríamos el impacto enormemente. El último anuncio que hizo la vicepresidenta Murillo contabiliza 3.700 actividades que son promovidas por el Estado y las alcaldías en las próximas semanas. Dice que tomando las debidas medidas de seguridad y protección, pero está hablando de ferias, de actividades recreativas, de turismo, incluso la promoción de fiestas patronales y otros. Mira, yo no he visto en realidad ningún tipo de aglomeración promovida que tomen una sola medida de protección. Una sola no la tienen. Vos ves a la gente sin mascarilla, vos ves a la gente sin distanciamiento físico. Paremos de contar, pues ya no digas que se laven las manos. Paremos de contar, pues. Si no hay distanciamiento físico y no hay mascarilla, eso no son medidas, ¿me entiendes? O sea, eso es como decirte, decirte, oh, ve, tomar las medidas de prevención y no decirte lo que tiene que hacer. O sea, medidas son que vos exijas un protocolo, que tengas gente ahí para que estén todo el mundo guardando distancia. Y sí, pero si no, no tiene sentido. El presupuesto COVID, como ha sido llamado por el gobierno, basado en donaciones internacionales principalmente, está siendo invertido en algunos casos en la compra de medicinas como ivermectina y colchicina. Se han invertido más de 760 mil dólares en este tipo de medicinas que no han sido certificadas por las organizaciones internacionales de salud como medidas preventivas de la COVID. ¿Hay otras opciones de inversión para estos recursos? Efectivamente, mira, la ivermectina y la colchicina no funcionan para la COVID-19, ni como prevención, ni como tratamiento. Lo dice la OMS, lo dice la FDA, la Administración de Drogas de Medicamentos de Europa y de los Estados Unidos, lo dicen todas las organizaciones que saben de esto. No tiene ningún sentido estar gastando dinero, es botar dinero, pero no solo eso, es hacer daño. Porque estos son medicamentos que te dan diarrea, que te dan mareos, que te pueden dar náuseas, que te quitan el apetito. Y entonces la gente cree que es la enfermedad y es la pastilla lo que te está haciendo eso. Inclusive hay colegas médicos que creen que funciona, porque miraron que el paciente se mejoró. Si todas las enfermedades virales, al final de cuentas, si no se complican solita, se paran. Una gripe en una semana se te quita. Igual el COVID se te puede quitar en una semana, si es un COVID leve, no te va a durar más de 15 días. Sin embargo, se está dando un medicamento que está haciendo daño. La primera regla es no hacer daño. Lo segundo es utilizar inadecuadamente el dinero, porque en lo que se debería utilizar es en conseguir mascarillas para darle a la gente, sobre todo a la mayor parte de la gente informal que tiene menos recursos, darles mascarillas de tela, poner mucho más énfasis en todas las medidas de prevención. Hay mucho desempleo, páguenle a esa gente para que esa gente esté pendiente de que todo el mundo esté guardando el distanciamiento. Yo creo que en la prevención es lo que hay que invertir. Y, obviamente, dejar de hacer cosas que dañan, como dar medicamentos masivamente e innecesariamente. Eso no te lleva a nada. Seguir con las aglomeraciones no te lleva a nada. No aplicar protocolos, porque tiene que haber protocolos para todo. Tiene que haber protocolos para los buses, para los taxis, para el transporte, para las ventas, para los trabajadores informales. O sea, hay que hacer protocolos y guías para poder cumplir eso. Y hay que orientar bien a la gente, ¿verdad? Porque vos ves que te sacan ahí, por ejemplo, lo del Consejo Supremo Electoral, que te saca que dice que tiene distanciamiento, que no sé qué, pero ¿cómo va a dar distanciamiento si por otro lado estás juntando? ¿De qué sirve que no te juntes para una cosa si te estás juntando para la otra? Pues no tiene absolutamente ningún sentido, ni ninguna lógica. Y es absolutamente irracional y peligroso porque pones a la gente en un grave peligro, en riesgo de contagiarse, complicarse, morirse y quedar con daños posteriores si no falleces. Hemos captado muchos reclamos de manera anónima de parte de trabajadores de salud del sector público que protegiendo su identidad están denunciando de que están siendo expuestos al peligro y que en efecto no tienen la debida protección. ¿Cuál es el impacto que ha tenido este último rebrote o lo que hemos visto en septiembre en el sector salud? Bueno, primero ha habido muchos más fallecidos, pues solo hay médicos, han fallecido como 20 médicos en este periodo, de los 53 o 57 médicos que han fallecido hasta el momento. Y personal de salud, obviamente, también han fallecido, han fallecido enfermeras, han fallecido otra gente que trabaja en el sector salud. Lamentablemente, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la mascarilla se moja, porque cuando uno habla tira saliva. Entonces le dan una mascarilla quirúrgica al día a un trabajador de salud. Eso a las tres horas ya no sirve. Entonces hay que ser serio y darle realmente por lo menos tres, cuatro, hasta cinco mascarillas a un trabajador de salud, porque si se te moja ya no funciona. Y si quieres darle más protección, darle una mascarilla quirúrgica para que se la ponga bien ajustada y darle una mascarilla de tela que la puedes reutilizar después y lavarla para que se la ponga encima. Pero no le estás dando la protección básica. Ya no importa la ropa, pues, porque al final de cuentas te la cambias y la lavas. El problema aquí es la parte respiratoria, pues, la que hay que proteger más. Y eso no se está haciendo. Y luego, lo que le llamamos respiradores, que son unas mascarillas especiales, la N95 o la KN95, le dan una a la semana. Entonces, no tiene, ¿me entiendes? Protección a ese trabajador en la vía respiratoria, que es la principal para poder adquirir la enfermedad. Y luego, la careta facial, ¿verdad? Que la debería tener todo trabajador de salud. Entonces, se está exponiendo al trabajador de salud, pero además de eso, se está agotando terriblemente el trabajador de salud. O sea, es absolutamente injusto que por una mala planificación, un trabajador de salud se levante a las 2 o 3 de la mañana, ¿verdad? Para poder ir a comenzar a las 4 de la mañana a vacunar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Pues, esa es una emergencia mal manejada. Las cosas tienen que planificarse bien. También, Nicaragua tiene una experiencia enorme en vacunación. Hacen jornadas todos los años. Hicieron jornadas de vacunación también este año. Entonces, lo que hay que hacer es, vos tenés en cada territorio del país una unidad de salud. Esa unidad de salud sabe cuál es su población. Entonces, sin que haya filas, sin que haya alboroto, es decir, los lunes vamos a vacunar. Vengan, les vamos a dar números. El lunes vamos a vacunar del 1 al 500. El martes vamos a vacunar del 501 al 1.000. Y así sucesivamente. Y se acabaron las filas en todos lados. Todo el mundo va a buscar su número. Llega el día que le corresponde. Se resolvió el problema. También es injusto. Y quiero aprovechar aquí para hacer un llamado a los jóvenes que vayan a decir que a eso ya le tocaron a los viejitos. Ya tuvieron su oportunidad. Ahora que nos dejen a nosotros. No, no, no. No es así. Porque sigue siendo las personas mayores las que tienen más riesgo de fallecer. Y cualquier persona discapacitada o mayor no debería hacer fila. Debería entrar de primero a la vacunación. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo en Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad. Aggarambic�리. Azálatas memoria. commissioner 3